Increíble es lo que puede hacer una persona cuando está fuera de sus cinco sentidos o bajo la influencia del alcohol. Este fue el caso de José Eleazar Carvajal Brizuelas. Este sujeto fue detenido ayer por las autoridades allá en el cantón Huachipilín, en Comalapa, Chalaterango, El Salvador. ¿Por qué fue detenido? No fue detenido por haber atacado pandilleros, por haber, no sé, defendido de algún criminal o por haber hecho alguna otra cosa rara, no, sino por atacar a su propio padre, el que le dio la vida, al progenitor. Y bueno, mire, estas son las consecuencias del alcohol, más que esas personas que aún ni saben controlar el alcohol, que saben que son locos después de haberse tomado, aunque sea una cerveza, y sabiendo aún cómo son, lo hacen. Y bueno, estas son las consecuencias. Ahora tendrá que pagar ahí en la cárcel. Y bueno, también la vergüenza y todo eso de haber atacado a su propio padre, el que le dio la vida, el que le dio de comer cuando estaba pequeño. Imagínese ahora atacándolo cuando debería de, pues, tener cuidado de su padre. Eso es lo más lógico. Padres también, se insta a los padres a que se preocupen más en la educación de sus hijos, en enseñarles valores, en guiarlos de la forma correcta, de enseñarles principios y valores a sus hijos, de educarlos correctamente. A los hijos también, hijos, respeten a sus padres. Nada, nada les cuesta. Respetenlos, se lo merecen los viejos, se los merecen que los respeten. Ellos los cuidaron cuando nosotros no podíamos hacer absolutamente nada y ellos cuidaron de nosotros. Entonces, y bueno, recuerden también allá, aún en la Biblia está escrito, donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Ya en Éxodo 20, 12. Entonces, por todos lados está el consejo de que se respete a los padres. Los padres son sagrados y hay que respetarlos. Así de que si usted no lo respeta por las buenas, tendrá que ir a pagar a la cárcel por sus atrocidades. Esto es excelente.